Más de 40 productores de diferentes comarcas y comunidades del municipio de Vía Zambino recibieron este martes 30 de junio bonos tecnológicos de semilla mejorada de yuca, quequisque, caña de azúcar y pasto de corte. Me siento agradecido primeramente a Dios, pero después gracias al gobierno, a nuestro comandante, a la compañera Rosario, de que nos está implementando estas estrategias de productividad y mandándolo así pues la semilla para poderla sembrar y poderla repartir entre nosotros mismos y que la situación salga de la pobreza como todos nicaragüenses esperamos. Y yo siento pues que solo en el gobierno sentimos las restituciones de derechos que hasta hoy estamos sintiendo los nicaragüenses como los nicaragüenses, por eso tenemos un buen gobierno. Y esperamos que sigamos con este gobierno para que nos siga dando más beneficios conforme a los cultivos, conforme a la ganadería y todo lo que el pequeño y mediano productor sabe y necesita. Este beneficio se dio en coordinación con el Sistema Nacional de Producción a través del INTA y la Alcaldía del Poder Ciudadano. 2020, patria, paz y porvenir. Te amo, Nicaragua.